Vamos ahora sí a ingresar a la información y en este caso nos vamos directamente hacia el Ministerio Público Fiscal. Ahí está Matías Zawad porque se ha realizado la presentación del listado de los bienes que han sido secuestrados por el Ministerio en ocasión de robo y que van a poder darse a conocer a la sociedad para quienes hayan sufrido robos o hurtos, sepan cuáles son esos productos que han sido secuestrados y puedan en su caso recuperarlos. Matías. Exactamente, Caro. Estamos en el foro penal de la avenida Sarmiento al 400 en donde se acaba de presentar una página web que va a mostrar cuáles son los objetos que el Ministerio Público Fiscal ha secuestrado en ocasiones de robo y delitos y para conocer más detalles sobre eso vamos a hablar con el Ministro Público Fiscal de la provincia, a quien le agradecemos que esté con nosotros, Mundo Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias a usted. ¿Cómo surge esta iniciativa y qué expectativas tienen al presentarla? Bueno, nosotros ya teníamos esta iniciativa en agenda desde hace un tiempo y se trata de una página web, como usted lo mencionó, en donde van a publicarse, están publicándose ya los objetos que fueron secuestrados y que fueron motivo de un delito. Es decir, aquel a quien le robaron, un teléfono, un televisor, una bicicleta, va a poder consultarlo en esta página. ¿Qué ocurría de acá para antes? Un objeto era secuestrado por la investigación y quedaba en un depósito o en la fiscalía y el dueño de ese objeto, quien había sido víctima, era muy difícil que pudiera enterarse que podía ir a recuperarlo, porque para tener esa información era necesario, debió o solo podía lograrla, peregrinando por la fiscalía, por los juzgados, por las comisarías, para ver qué había pasado con su denuncia o si había un objeto. Incluso acá a veces se encuentran objetos que no fueran motivo de denuncia, pero que se encontraron en un allanamiento. Bueno, todos esos objetos van a ir siendo incorporados a esta página. Yo quiero aclarar una cosa. Hoy solamente estamos incorporando, o se pone en funcionamiento la página con los objetos secuestrados en procedimientos realizados por la fiscalía segunda de delitos complejos, pero ya hay disposición del Ministerio Fiscal hacia los fiscales para que vayan incorporando todos los objetos que tengan secuestrados y que no perjudique la investigación, esta publicación, y van a ir incorporándose a la página. Vamos a ver cómo funciona, ¿puede ser? Sí, por favor. Esta página tiene, se ingresa en recuperados MPF Tucumán GOP ARC. Esta dirección la pueden localizar también a través de Google, por supuesto, ¿no? Por celular y por la computadora. Claro, por celular o por la computadora. En este momento yo estoy haciéndolo por un celular, nada más que está proyectándose en un televisor. Y este sitio tiene los objetos que están secuestrados en la fiscalía, que fueron secuestrados con motivo de la investigación fiscal, y ahí están. La categoría ha sido un televisor, un celular, lo que fuera, la marca, el modelo, el número de serie, el color y una descripción del objeto. De manera que en un buscador que tenemos arriba, usted puede buscar de qué es lo que le sustrajeron, si fue un celular, por ejemplo, pone celular, si tiene la marca, pone la marca, y se va achicando, digamos, la opción y se va achicando el menú. Y desde ahí, cuando llega al objeto, por ejemplo, celular, pulsa en la pantalla y aparece la imagen del celular, ¿no? Con las características que tiene para que lo identifique, la descripción, el color. Luego, con aceptar, vuelve nuevamente al listado. Y si usted encuentra un objeto que le pertenece, que fue sustraído, concurre a una oficina que tiene el Ministerio Público Fiscal en la Avenida Sarmiento y la Prida, que funciona en el horario de atención al público de la mañana, y que se llama Oficina de Atención al Ciudadano. En esta oficina van a indicarle y van a guiarlo para que usted pueda recuperar su pertenencia. Esto se enmarca dentro de una política del Ministerio Público de Atención al Ciudadano, de servicio a la comunidad. Pero no solo eso, no solo puede significar un mejor servicio y un beneficio, digamos, no beneficio, sino una recuperación por parte de la víctima, sino también significa un aporte a la investigación, porque de esa manera, cuando la persona viene, identifica el objeto robado, hace descripción seguramente de cómo fueron las circunstancias del hecho, identifica quizá a quién fue el autor o aporta algunos elementos con respecto al autor, nos enriquece la investigación y nos lleva con mayor certeza a buscar una condena y a ser responsable a quien tuvo esta conducta delictiva. El mismo objetivo que persigue la ciudadanía es el que persigue al Ministerio Público de que los delincuentes estén presos y que cumplan con su responsabilidad quienes fueron los que violaron la ley. ¿Se sabe la cantidad de objetos que se van a cargar? No, no, no se conoce. Yo por eso inicié advirtiendo de que en realidad los objetos que están publicados hoy son los objetos que se secuestraron en unos allanamientos. Esto se va a ir enriqueciendo con el tiempo y lógicamente que de acá en adelante todos los objetos que se han secuestrado y que pueda publicarse porque no perjudica la investigación van a ser incorporados. Para atrás iremos enriqueciéndola con lo que nos vayan acercando los fiscales de acuerdo a la disposición del Ministerio Público que cursamos en el día de hoy. Pero lógicamente que no están todos hoy, pero es el camino. Si esperamos que estén todos, no hacemos nunca las páginas, de manera que ahora las vamos a ir enriqueciendo día a día. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahí pasaba el Ministro Fiscal explicando cómo funciona esta plataforma. Recordamos la página del Ministerio Público Fiscal para que la ciudadanía pueda consultar cuáles son los objetos que han sido secuestrados por el Ministerio Público en ocasiones de robos y otros delitos y se acerquen a recuperarlos. La página es recuperados.mpftucuman.gov.ar. Pueden ingresar todos a partir de hoy a esta página web desde celulares y computadoras, chicos. Gracias, Matías. Muchísimas gracias. Adiós.